Hay un video que está circulando en redes sociales y de hecho se está haciendo viral y tiene bastantísimo apoyo. Para darte un resumen, en el video lo que dice el señor que te voy a poner ya mismo, habla sobre cómo el ejercicio no alarga la vida, sino que acorta la vida y pone ciertos ejemplos de las personas que inventaron ciertos ejercicios y pone eso como evidencia de que el ejercicio acorta la vida. Quiero ponértelo por completo y luego lo voy a analizar contigo. Este video les va a encantar. El inventor de la caminadora murió a los 55 años. El inventor de la gimnasia murió a los 57 años. El primer campeón mundial de fisicoculturismo murió a los 41 años. Maradona, para muchos el mejor futbolista del mundo, falleció a los 60 años. Pero el creador de Kentucky Fried Chicken, Pollo Frito, murió a los 94 años. El creador de Chocolate Nutella murió a los 88 años. Imagínense, el dueño de cigarrillos Winston murió a la edad de 102 años. El que se encargó de industrializar el opio murió a los 116 años en un terremoto. El fundador del coñac, Genesee, murió a los 98 años. ¿Cómo llegó la ciencia a la conclusión de que el ejercicio prolonga la vida? Fíjate, piensa y compara. El conejo siempre está saltando, pero vive solo dos años. Y la tortuga, que no hace ningún ejercicio, vive 100 años. Entonces, tómela suave, descanse un poco, relájese, manténgase fresco, coma un buen asado con los amigos y la familia. Pero sobre todo, disfrute de una deliciosa bebida con moderación y disfrute de su vida cada día. Ah, y no me acordaba, faltaba mencionar que el señor de las conejitas de Playboy también murió de viejo y bastante feliz. Se los dejo de tarila para que comparen. No vive más el que más se cuida, vive más el que es más feliz. Muy inspirador el mensaje. Y mucha gente resonó con esto que decía. Y estaban de acuerdo con él. Y estaban de acuerdo con que el ejercicio no estaba a alargar la vida. Y muchas cosas, algunas personas no estaban en desacuerdo. A mí me gusta hablar con datos y lo primero que quise hacer es confirmar los datos que él menciona aquí en el video sobre que el inventor de la caminadora vivió poco tiempo, que el inventor de la gimnasia vivió poco tiempo. Y en mi investigación, que lo vi en tres fuentes diferentes, incluido Reuters, que hizo un artículo completo sobre esto, porque aparentemente él no hizo este primer posteo, sino que hubo un posteo en inglés y aparentemente el señor cogió estos datos, hizo los primeros datos, añadió ciertas cosas y hizo este video. Así es que vamos a ver si es verdad o no. A ver, esta es la primera fuente, que es Reuters, o Reuters, como le quieras decir. Y dice, una publicación en redes sociales afirma que las personas pueden comer y beber lo que quieran y no hacer ejercicio, porque los inventores de la caminadora y la gimnasia, y también un exitoso futbolista, Maradona, y culturista, el de 41 años, murieron jóvenes. Compartía más de 14.000 veces, imagínate, 14.000 veces. Llamó tanto la atención a este mensaje que tantas personas lo compartieron. Dice, come lo que quieras porque el inventor de la caminadora murió a los 54 años, el inventor de la gimnasia murió a los 57, y campeón mundial del culturismo murió a los 41, el mejor futbolista, Maradona, murió a los 60. Mientras que el inventor de Hennessy murió a los 98 años, ¿cómo es que llegaron a la conclusión de que el ejercicio prolonga la vida? Así que descansa, relájate, come, bebe y disfruta de la vida. Y de nuevo, esto no es aparentemente las mismas palabras que dijo este señor, pero lo que ha hecho es traducir al español un posteo que alguien hizo en inglés. Las publicaciones afirman que el inventor de la cinta de correr murió a los 54 años. William Stolp, quien inventó la primera cinta de correr casera moderna producida en masa, murió a los 96 años en el 2012. ¿Ok? Entonces, este dato es mentira. Hubo muchos precursores de la cinta moderna creada por inventores, incluso Sir William Covitt, que murió a los 76 años, Robert Bruce, que murió a los 87 años, y Wayne Quinton, que murió a los 94 años. Es decir, si no quieres contar el de la caminadora moderna producida en masa y quieres contar los otros, igual también murieron en avanzada edad, ¿no? El más joven murió a los 76 años, no a los 54. Ok, pero el de la gimnasia, vamos a ver si es verdad o no. Las publicaciones en las redes sociales afirman que el inventor de la gimnasia murió a los 57 años. Aunque la gimnasia tiene una larga historia, Frédéric Ludwig Jan, quien murió en 1852 a los 74 años, generalmente es visto como el padre de la gimnasia moderna. ¿Ok? Entonces, ese es otro dato incorrecto. ¿Será que en el campeón del culturismo...? Bueno, la verdad es que el culturismo sí es un deporte o actividad en la que sus miembros tienden a morir jóvenes, pero no es tanto por el ejercicio en sí, sino por la cantidad abundante de comida, por los esteroides, porque efectivamente entrenan en exceso, no es un ejercicio moderado, sino que es muy, muy excesivo. Pero veamos que dice igual. El campeón mundial del culturismo murió a los 41 años, dice la publicación. No está claro a quién se refiere esta publicación. Las búsquedas de Reuters no mostraron personas que coincidieron con esta descripción. Sin embargo, varios culturistas exitosos han muerto jóvenes, incluido Rich Piana, que murió a los 46 años, efectivamente, y Mike Matarazzo, que murió a los 48 años. El culturismo intenso de los suplementos que toman algunos culturistas pueden tener impactos negativos en la salud. Sí, totalmente de acuerdo. Definitivamente es así. Sin embargo, el culturismo, estos son casos de culturismo reciente. El culturismo anteriormente, antes de Arnold Schwarzenegger, te estoy hablando, no incluían tantos esteroides como se incluye ahora, y las personas que practican culturismo en esa época, muchos de ellos siguen vivos todavía, y tienen más de 60, 70 años. Pero sí, definitivamente el culturismo actual es desastroso. Maradona. La publicación dice que el futbolista Diego Maradona murió a los 60 años, sabemos que es cierto, pero también sabemos que sufría adicción a las drogas y alcoholismo, y tenía sobrepeso. Entonces, ¿qué tiene que ver que se haya mantenido en buen estado físico en su pico de juventud, mientras después de eso tenía sobrepeso, alcoholismo, adicciones? Entonces, definitivamente eso es lo que causó su muerte temprana, no el hecho de haber sido un futbolista profesional. El fundador de KFC. En este momento vamos a los ejemplos de lo que es nada saludable, de lo que sabemos que efectivamente causa inflamación, o lo que se piensa al menos. Vamos a ver cuánto vivieron estos fundadores, no necesariamente quiere decir que los fundadores hayan comido todos estos alimentos en gran manera, pero igual, veamos qué dice. Las publicaciones dicen que el inventor del pollo frito KFC murió a los 94 años, Harlan Sanders, quien fundó KFC, murió a los 90. O sea, sí, no es correcto el dato, pero igual murió en avanzada edad. Pero no sabemos qué comí, no sabemos qué decir, sabemos que era millonario, eso sí. Creador de la Nutella. Las publicaciones afirman que el inventor de la crema de chocolate y avellanas Nutella murió a los 88 años. Nutella fue creada en 1964 por la empresa Ferrero. Michel Ferrero, quien estaba a cargo de la empresa Ferrero en ese momento, murió a los 89 años, o sea, un poquito más de lo que habían dicho en el post. Era multimillonario y el hombre más rico de Italia. Eso probablemente ayuda. Fundador Winston. El fabricante de cigarrillos Winston murió a los 102 años, dicen las publicaciones. Winston es una marca de cigarrillos que fue fabricada por primera vez en 1954 por R.J. Reynolds Tobacco Company. Brownman Gray Jr., quien dirigía la empresa en ese momento, murió en 1969 a los 62 años. A los 102 años. O sea, murió a la mitad de lo que decían ahí. ¿Por qué se inventan tonteras? Opio. O sea, para los que no saben, la heroína viene del opio. Entonces, por esto mencionaron al opio. Una droga tan dañina y adictiva. La peor, probablemente. Las publicaciones afirman que el inventor del opio murió a los 116 años en un terremoto. El opio se conoce y se usa desde hace miles de años. Totalmente. Hace miles de años. Reuters no pudo encontrar prueba de que alguien a quien se atribuye la invención del opio haya muerto a los 116 años. Según el libro Guinness de los Récords, la persona más anciana de la historia fue una mujer que vivió hasta los 122 años. El hombre mayor murió a los 116 años y ningún otro hombre ha vivido hasta los 116. Fundador Hennessy. Finalmente, las publicaciones alegan que el inventor de Hennessy murió a los 98 años. La compañía es productora de coñac, fundada en 1765 por Richard Hennessy. Richard Hennessy murió en 1800 a los 76 años aproximadamente aquí. Ok, ¿cuál es el veredicto entonces? La mayoría de las cosas que dijeron aquí es mentira. La mayoría de los datos que dijeron aquí es mentira. Definitivamente estoy de acuerdo que tienes que relajarte, que tienes que socializar, que tienes que ser feliz, no preocuparte tanto, relajarte, dormir. Pero, haz ejercicio en el proceso porque eso está 100% comprobado que si haces el ejercicio adecuado para ti, para tu estado físico actual, para tus objetivos, vas a vivir más, vas a tener más energía, vas a tener menos problemas de salud. Comprobadísimo, 100%. Entonces, conclusión, este señor, no sé de dónde sacó esta información, pero por favor ayuda a contrarrestar fake news, noticias falsas, información falsa, con esto que te estoy compartiendo en este momento, que lo he verificado de diferentes fuentes y efectivamente estos datos son incorrectos. Entonces, lo dejo en tus manos para que lo compartas, da like, ya sabes todo lo que tienes que hacer. Y ahora quiero que veas este video de Genoveva, que bajó 80 libras y alargó su vida definitivamente y quiero que escuches cómo se siente, para que sepas los beneficios que efectivamente tienen hacer ejercicio y comer saludable. Nos vemos en un próximo video.